Hola muy buenas a todas gentes de YouTube, ya estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta ocasión estamos en algo especial Este, ya saben que yo normalmente haría un video de criaturas de Trevor Henderson Y pues ahorita vamos a hacer algo diferente, ok? ¿Por qué? Pues porque la criatura que voy a grabar, pues no es de Trevor Henderson Para empezar ni siquiera es de Joelias, porque pues no sé, creo que lo hizo alguien más Así que pues si vamos a criticar, pues no sé, no sé, vamos a tener eso en cuenta La criatura de la que vamos a hablar se llama Train Ater, es como un tipo de tren Bueno, de hecho creo que aquí lo tengo, déjenme ver, déjenme ver, voy a probar el poder de esa cosa ahorita mismo, me vale madres A ver, ¿dónde está? Por aquí, por aquí lo tenía, a ver, espérate, deja de seguirme A ver, espérate, 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 por aquí lo tengo, por aquí lo tengo, por aquí lo tengo Me va a matar a mí también ¡Ah! Esa cosa es Train Ater, ¿lo están viendo? Obvio, ahorita no se mueve porque su oponente es Contra-Rot Creator Este, este, Train Ater es una criatura de Leo Vincible ¿Vale? ¿No es de Trevor Henderson? Por si se lo pregunta ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ay, Dios mío, esta! Esto, qué cosas, ¿no? ¿Qué cosas? ¿Por qué pareciera que viene por encima de mí? ¿Por qué se mueve todo? Mira que toda la pantalla se está moviendo Toda la pantalla ¡A la virga! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué pasa eso? Pareciera que está cagando ¿Sí? ¿Está cagando? ¿Está echando un pedo este pedo? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué ojitos! ¡Qué gráfico, señores! Mira, mira esto ¡Uy! Me está haciendo daño ¡Uy! Me está haciendo daño ¿Qué pedo? Es tóxica Ok, creo que es tóxica A ver, mira, ¿a qué me acerco? Sí, sí No puedo tocarla No puedo tocarla Si la toco me quita 40 puntos de vida directamente Ahorita que me quedé viendo un poquito Este... Bueno, o sea, es un poco raro, ¿no? Ver este... Esta cosita Para mí que era un humano Pero ahorita que lo veo bien Más bien parece una lengua O sea, creo que es una lengua Si lo pensamos bien Bueno, o sea, está muy bien estructurado Creo que ya estoy entendiendo un poquito El por qué le dicen train hater O sea, porque parece un tren de carne Creo Creo, mira, la baba Le sale baba O sea... Como que es muy realista, carajo Es muy realista Pero vamos a ver si Esa criatura de Leo Vincible Es capaz de vencerme a mi Versión NPC, carajo Versión NPC Y también a la muerte ¿Por qué he puesto la muerte? Porque me la chupa Es que ya está La muerte no ha salido Tiene un chingo Y quiere, quiere un poco de carne fresca Una, dos A ver, quiero ver eso A ver, dale, dale En su madre ¿Qué pasa? Se va contra la muerte Uy, qué ver qué pasó ¿La muerte? Ay, uy, qué feo Uy, uy, uy Mato al... Mira, que parecía un pan Un pan, un todo cagado Mira, dale No, Guazar Corre, corre Te va a matar Uy, alejala, alejala, alejala Bien, 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 bien Vas bien, vas bien, vas bien No, 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 no Deje que te acerque No, Sama, Sama 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 Picardo Vete a la verga ¿Qué fue eso? Jan, 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 jan Jan, 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 jan Ok, chavales Este, Train Aether No es la única criatura Que... Que... Que voy a... A mostrarles, vale No es la única criatura Que voy a mostrarles Porque... No sé En lo que iba yo Descargando a Train Aether A Train Aether Es que... Es que es un poco difícil Pronunciarlo Me encontré con esta criatura También O sea, es como... No sé Es como... Es como un break news Con cuatro manos Pero, pues, no sé Ay, qué pedo Le acabo de disparar y... What the fuck Espérate O sea... Güey, está echando fuego ¿Qué está pasando? What the fuck Con estas criaturas No, en serio What the fuck Vale, este... Ignoremos por completo Que... No sé Echa fuego Echa fuego por cada bala Y vamos a ponerle a break news Porque se me antoja Vale No, no Al grande Al grande Al chiquito No, mira Que yo agarro y pongo Al chiquito Lol O sea, mira Lol, 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 lol Bueno, está un poquito más Pequeñito Un poquitito No mucho A la verga Le lleva un... Le lleva como 200 metros Wow Vale, no importa No importa Que el tamaño no defina tu... No defina tu poder Vale, vamos a poner esto aquí Aprovechando ya que los dos son negros Eh... Vamos a... Dale, dale Vale Ese es el baile típico Uy, what the fuck Acaba de saltar Wow Está... Ok Acaba de saltar Está aventando como bolitas de fuego Lol Ah, meteoritos Epicardo Epicardo, carajo Epicardo Todo esto está muy epicardo O sea, como que... Como que ya va haciendo... Uy, uy ¿Por qué sale fuego? Uy, mejor me alejo Uy, como que va haciendo hora Como que... Uy, se lo cargó Wow, pero... Pero estaba chido, ¿no? O sea, estaba chido Bueno, vamos a aprovechar esto Vamos a poner esto aquí Este, voy a aprovechar para decirles que... No sé, estaría bueno hacer una... Un nuevo torneo con las nuevas criaturas Con... No sé, con todo lo nuevo que hay Incluyendo a mí Es que esto es epicardo, chavales Esto es epicardo Lo que me sorprende de ambas criaturas Es que están bastante bien estructuradas, chavales Este, la verdad es que sí Están bastante bien estructuradas De hecho, sería bonito verlas enfrentarse O sea, entre quién ganaría, ¿no? Porque mira que... Que uno parece un gusano que aplasta Tóxico Y el otro parece un tipo de lava O sea, como un hombre lava Mira, mira esto Vamos a lanzarle una... Wow, wow Es que es tan épico Es tan épico No sé si... Mira, what the fuck Uy, 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 uy No sabía que este tipo golpeaba con todas sus manos Es impresionante verlo utilizar todas sus manos Y esa explosión Me da risa que el train hater Nada más como que le pica así como un gusano Como un humano aplastando un gusano Ay, wow, veo cómo vuelve este wow Que me da miedo Uf Uf, chavales Uf, chavales Esto... Este tipo de peleas son un poco entretenidas Bueno, está bien Ya me aburrí Ya me he aburrido Ok, vamos a poner a la muerte No pierdan de vista la muerte La muerte Mira, está Allá está, ve Ya la vieron Ahí está la muerte Mírenla 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 Está bugeada LOL 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 Dale Dale, muerte Creca, maté a la muerte Ay, ay Ay Ay, diablo Wow Incluso parece un super saiyajin Con todo ese humo alrededor de él Es súper épico Esto es súper épico, carajo Vale, vamos a poner a la muerte ¿Saben qué? Se me ha ocurrido algo De hecho, a la muerte también va a participar Vale, va a ser un torneo masivo A la muerte Contra Cartoon Shin Demon Evil No sé qué pedo Ese nombre está dificilísimo Vale Mira, esta va a ser una Esta va a ser una pelea Que, diablo Va a ser rápida Uno, dos y tres Uy, uy La ha golpeado, la ha golpeado Mira, le da en el aire Uf Ah No sé qué ha pasado Mira, güey, hombre LOL Será que si le pongo al SCP-682 Eh, será que si le pongo al SCP-682 Sea una pelea justa Digo, o sea Puede ser, ¿no? O sea, imagínate una pelea de estos dos Sería picardo Sería picardo Bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Eh, no sé Si queréis un torneo Puedes decírmelo Que se me ha ocurrido Un torneo masivo Un torneo chingón Pero bueno Eso vamos a dejarlo Para otro video Si te ha gustado el video Muy bien Si no, pues también Y aquí se rompió una taza Y cada quien Para su casa